Apenas arrancan los competidores, la partida es algo mala para el 1, el ejemplar Make-A-Bip se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte interna Joss Leo a tomar el primer lugar, ataca por la parte externa Spuntacular, se acomoda en el segundo lugar, trata de recuperarse por dentro Make-A-Bip, pasó al tercero, en el cuarto viene apareciendo el ejemplar número 5 Lightning Larry, luego lo viene haciendo el caballo Clackton y se quedó el número 4 de Green Crusader en la última colocación. Joss Leo está en punta, ventaja de 3 cuartos de cuerpo sobre Spuntacular que está en el segundo lugar en 23, el parcial para los primeros 400 metros, el ejemplar Make-A-Bip está en el tercero, en el cuarto por Federal Lightning Larry, en el quinto está el ejemplar Clackton y continúa el 4 de Green Crusader en la última colocación, se defiende en la punta Joss Leo, Spuntacular está en el segundo a solamente cabeza, Make-A-Bip trata de buscar un pase por dentro y también se lanza ahora el ejemplar número 5, el ejemplar Lightning Larry por la parte externa, en el quinto se queda Clackton y el ejemplar de Green Crusader está en el último lugar, 46-1 el parcial para la media milla, Spuntacular por el centro, por dentro Joss Leo y se une la pelada Lightning Larry en el cuarto Make-A-Bip cuando va a ingresar ya a la recta final de Goffrin, para la octava competencia de la tarde, Lightning Larry está desplazando, se va a la punta, ataca ahora Make-A-Bip junto al ejemplar Clackton por la parte externa, Make-A-Bip reacciona por la parte central de la cancha, Make-A-Bip con Edgar Sallas, se ha pasado a liquidar a otra para Zafi Yose Jr. y Jr. y Agasaya, ganó Make-A-Bip, segundo Lightning Larry, tercero Clackton, cuarto para Spuntacular.